A solicitar que considera licenciado Antonio Ruedo Mendoza, perdón, tiene la palabra. Bien, muchas gracias Presidente. Mire, nosotros hemos querido someter un proyecto a esta sala, que denominamos de la manera siguiente. Proyecto para presentar al Ayuntamiento Municipal de Córdoba, para poder peatonar la calle que pasa frente a la mayor titulada oposición. Un proyecto. Presentamos este proyecto con toda la humildad que nos caracteriza como concejales de este Ayuntamiento Municipal. Siempre buscando el bien común de nuestros ciudadanos. Después de varias visitas a la Eucaristía, que se celebran en la iglesia y no cada concesión, y ver cómo moverse el ruido al momento que se celebra la misma. Y el peligro que representa el paso de los vehículos para los peligreses, al inicio y al término de cada Eucaristía. Razonear, verar por nuestros peligreses que acuden a este templo, a estos actos religiosos, llámese misa o Eucaristía. Razonear, pensando en nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros abuelos, niños y personas enfermas que acuden a este templo y personas envejeciendo. Por estas razones, y el consenso de Padre Robinson, Padre Rodríguez de Grecia, nos da concesiones, determinamos que es preciso, primero, que los días festivos de nuestro país, dígase Día de Guarte, Día de la Independencia, Defensa Nacional, Día de la Constitución de la República Dominicana, Día de Juan Sánchez Ramírez, entre otros días más. Segundo, que los días festivos religiosos, tales como Día de la Iglesia Protetora de Nuestro Pueblo Dominicano, Jueves, Porto, Viernes Sánchez, Día de la Virgen de la Mercedes, Día de Nacimiento de Jesús, en el 25 de diciembre, Eta y media del año, Día de la Inmaculada Concesión, Patrona de la Comisión de San Geramides, y otro más que la Iglesia pudiera considerar de gran importancia. Tercero, que los días que haya un velatorio, misa de impuesto, y los fines de semana, llámese sábado en la noche, y los domingos en la misa de la 8, y a las 10 de la mañana, por esta razón, por lo antes de expuesto, solicitamos a esta honorable sala, que en la fecha y los días mencionados más arriba, la calle frente a la Iglesia, Inmaculada Concesión, específicamente, desde la calle media, hasta la equina María Trina Sánchez, con el 27 de febrero, sea convertida en paso peatonal, o sea, que el padre tenga la facultad de cerrar esa calle, en ese pequeño tramo, para celebrar su misa, y proteger a los ciudadanos que acuden a esa misa, y que dicha discusión, después de ser aprobada, se les sea comunicada a la Iglesia y a todas las autoridades competentes que tienen que ver con el tránsito de esta provincia, de este pueblo, y que también la parte institucional cumpla con lo que es la publicidad de ley, para reconocimiento de los ciudadanos, para que sepan que esa calle, a todos esos días, esos días, va a estar convertida en peatón.